Ya de madrugada Ya está amaneciendo, ya va a amanecer Dímelo bien claro si me va a querer Dímelo bien claro si me va a querer Dímelo bien claro Y esto es Dos, dos, dos La marja, somos el estilo Juego 9-11 Ataca Caloria William Marte Allá en Nueva York Iván y Marte Oye, Negralita Dice que te va Oye, Negralita Dice que te va Cuéntame un abrazo A ver si es verdad Cuéntame un abrazo A ver si es verdad A ver si es verdad Ay, cuéntame un abrazo Oye, García Oye, García Riquetor Ahí es, Nueva York Proco 9-11 Pataca Pataca ¡Figura ¡Figura! Y otra figura El Hijo de Nello Y de Goya también El extranjero Vení usted mi negra Ya que sea de día Vení usted mi negra Ya que sea de día Poca perdeja La comprometía Poca perdeja La comprometía La comprometía Poca perdeja Y se lo tocamos Guillermo Corilla, corilla, corilla ¿Qué dice? No, ay no No me llores No, no, no No, ay no No me llores No, no, no No, ay no No me llores Ay, no, no Ay, señor No me llores No le llores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!